Ahí quedo Debes de tener piedras en la cabeza Esto es Minas Morgul Y tú eres solo uno Soy uno Pero somos Muchos Soy uno pero somos muchos La polla Ah que hay un Nazgul ya Chío Este tío que hace aquí Tengo que tener un montón de cuidado Vale, cuidado Vale ¡Ay! No es por roleo Pero bueno Vale, help Vale Hay que capturar las posiciones No es No, no ¿Verdad? No Ay, que le he dado a él. Este es mío ya. Carajo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Ves que la he travesado? Perfecto. Venga, vamos para la siguiente. Que me encanta matar, tío. Si se me ponen a huevo los mato, está claro. Vale, hay que ir para allá. Bueno, que hace un salto a pecado. Ya, subimos para arriba. No, 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 no. Eh... Se nota que son Nazgul, que no es el rey brujo, tío. Se nota que es el rey brujo, eh. Que no es el rey brujo, perdón. Madre mía. Oye, me gusta la espada de ese color. ¿Qué dices? Vale, perfecto. Oh. Uh, que te corto, pequeño. Tío, tío. Que te clave la espada ahí. Muerte. Venga, los dos. Perfecto. Pues continuamos. Venga, la última zona, que es la que me queda. Me da igual. Es mi... Vea. Uh. Espera, espera. Tengo aquí una habilidad. Vamos a ponérnosla. Ah, tengo tres puntos de habilidad. No me da ni cuenta. A ver, la probabilidad de golpe crítico aumenta de forma de 10% mientras tu rayo de golpe Esté por encima de 20 La prioridad de golpe crítico aumenta que conforme se reduce Tu salud No Pulsa el ataque de golpe al enemigo Para aumentar su constitución De prioridad de golpe crítico Voy a ponerle este ¿Por qué no? Mejora furia Las excepciones en tierra Por favor El espectro puede contratar a los enemigos triángulos Mientras completo una constitución Hostia, está muy bien Pulsa R de círculo para resolver la salud de los enemigos derribados Eh, no Prefiero esta ¿Esto qué es? Eh, la habilidad que requieren potencia Y ya no gastan es esta por completo Pulsa cuadrado durante una constitución Para encadenarla con los enemigos adicionados Hostia, esto es de puta madre Vea, perfecto Vamos allá Que viene Primeramente me quiero cargar al Al Nazgul Que es el más importante ¡Bum! Ahí está Ahí está Ahí está, perfecto Perfecto, perfecto Lo cojo, lo cojo ¡Bim! Venga Vamos a matar ya, gente ¡Bum! 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 Perfecto Vale, llegué a la ciudad alta No me gusta nada esto Voy a tener que enfrentar al rey burgo aquí O a Sauron Ah no, el rey burgo me lo enfrenta ya, coño No he dicho nada Tiene que estar Sauron Ahí estamos ¿Viene por allí? Nunca se cansan los cabrones, eh Los Nazbul estos de los cojones Ah mira, ahí está Aún no soy de la sombra Y no soy tu hermano Hostia, vaya manporro Ups, cuidado Vale, vale Golpea, golpea Cuidado, cuidado, cuidado Buena ¿Qué tal Héctor? Bienvenido Uy Que invocáis seguro Ah, que invocas a Nazbul De puta madre No Uy, cuidado Uy 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 No Uy, hostia Llega, dale Que tenemos cuidado Llega, loco Y la cuestión es que no me recupero ¿Sabes? Que tiene mucho cuidado Tiene mucho cuidado Con los Vale, venga, enfrentarse a ellos Me quita mucha vida Y no me ha dado No sé por qué Otra vez los Nazbul, tío Tiene más cuidado No Me ha dado Uy Uy Opa Ni No 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 Jolín, tío Eso son No, hombre, no Yo voy a estar todo el rato Moviéndome, tío Hijo de puta, tío Casi me golpea Es un poco coñazo de tío, eh No Olvidarás tu dolor Y tu vida Qué mareo, por Dios Ay, cebedo No, hombre, no Tío ¿Qué dices? Tarte de aquí No Nada, al final me va a matar el gilipollas Que tantas veces que estoy dando vueltas No lo Vale, esta que es la última oportunidad que tengo, eh Vale, ya está Ya está Quebrantado Quebrantado Basta Menos malo Sinceramente Sinceramente me gustaría haberme enfrentado a Sauron No sé La verdad Es palantir Eh Me acaba de enfrentar el rey brujo Pero no creo que me hemos terminado ya, ¿no? Y si no ha sido muy LOL 20 minutillos es lo que me quedaba de Enter de juego De leyenda De leyenda Lunes Ahora servirás al señor de la luz Encuentro Me cago Me cago en tus muertos Hola Hijo de puta Me ha golpeado dos veces Cabrón Hombre, me hubiese gustado Enfrentarme mejor a Sauron De otra manera O sea, con la armadura de Sauron Vale Muy pesado, ¿eh? ¡Buuu! Aunque no le golpeé Pero Ah, no tengo flechas ¿Qué pasa? ¿Qué te vas o qué? ¿Qué eres un cagado? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, te he visto así! ¡Madre de mi vida! ¡Del amor! ¡Vaya tanque! ¡Olé! ¡Muchera! Hostia Este peón Un mamporrazo Que flipa No creo que le haga mucho Ese daño Pero bueno Toda la tierra media Será mía ¡Oh! 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 vale que el cabrón no se le puede pegar flipante está ahí a puntito de caramelo eso le hace bastante daño que puta me ha empujado vaya manporrazo pega con la maza tío ahora falta la canción vamos como que nada te reviento payaso golpea 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 ahí está ojo eh que tal ahora va a venir el otro tiene que venir tiene que venir sauron y kellebrimbor se hicieron uno trabados en una guerra perpetua un ojo llameante que proyecta su sombra sobre mordo pobrecito ordeo tío no había recuperado la ciudad de minas morgul pero su guerra estaba lejos de terminar la mayor batalla la libraría contra la sombra en su interior y la torre al este para contener la oscuridad para salvar el mundo del hombre epílogo las guerras de la sombra y así es como se hizo el ojo de fuego de varadur ah amigo interesante si es que en el señor de las niñas hay un montonazo de cosas que todavía no sabemos bueno ya se sabrán muchísimas cosas pero otro bicho de estos tío es que me han dado cojones ¿de dónde coño salen? misión cumplida cabrón un empate puede ser una victoria no sé la guerra de la sombra el montonazo oscuro ha derrotado los rebus y ahora es el señor de minas morgul nueva idea desbloqueada levantar muertos y espectro del anillo nuevo desafío de desbloqueada pozos de pelea de minas morgul lealtad inmortal lo mejor que la vida es levantar muertos el país de la sombra minas morgul las fortalezas de morgul son tuyas sin embargo el ojo llameante sobre varadur sigue fijo sobre ti y el señor de morgul envía más orcos poderosos para el asedio mejora tus fortalezas mira el cabrón del bicho de los huelos tío y sube el nivel de tus adeptos o domina a los invasores de nivel alto y reclútanos para fortalecer tu ejército mejora tu ejército y defiende tu fortaleza ah pero esto ya ya esto es lo último que te queda ah que me quedan más cosas todavía vale perfecto a ver misiones habrá que ir a hacer esto desaparecido ratbag quiere reunirse contigo ah misiones de bruce sinceramente quiero matar al a este tío es que lo quiero matar vamos para allá al bruce este al gordo este cabrón que me robó que me insurpó el trono quiero matarlo hay que matarlo luego cuando terminemos de hacer estas misiones joder tío voy a tomar un pistolín luego cuando acabamos esta misión y nos pasemos ya y nos vengamos de bruce pasamos al siguiente juego beyond two souls el mataorcos el mataorcos anda que el sitio donde se vale desaparecido ratbag quiere reunirse contigo venga talion ratbag te necesita he perdido a montaraz como se puede perder a un olog se lo llevaron junto a su comida encontré a este mensajero no había un dicho sobre lo de matar al mensajero si siempre es certero matar al mensajero eso explica muchas cosas y cual era el mensaje decía si quieres volver a ver a tu mascota trae a ese comes rap de la aparición no hagas eso lo siento sabes que es una trampa ¿verdad? por supuesto pero me debes una y también a montaraz te recuerdo que a bruce nos lo cargamos por ti no es precisamente como yo lo recuerdo tampoco vamos a discutir por los detalles la cuestión es que somos tus chicos que pensarán los demás orcos si no defiendes a los tuyos tiene razón los orcos respetan la fuerza si permitimos que ataquen a nuestros soldados impunemente claro esto está hecho para que tú juegues primero hagas todo esto y luego hagas la última misión así digo claro que sí arreando vamos a por montaraz llega hasta el punto de encuentro mira nos trabajando juntos como en los viejos tiempos calla nos descubrirán como en los viejos tiempos vale perfecto aquí está ah mira ahí el glorioso señor de la luz sabía que esa sabantija llorica te traería hasta aquí Bruce ya te daré a ti llorica ¿qué has hecho con montaraz? cierra ese pico esto es solo entre la aparición y yo entonces baja aquí y acabemos con esto pensaba haber visto cojones esto es solo el comienzo primero tiene que doler después si uno de mis chicos te mata a ti o a esa rata llorica tanto mejor pero si no entonces será cuando comience la auténtica diversión te noto los emboscadores pero estos emboscadores ay que mal es no ¡Suscríbete! ¡Ea! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Para innumerables enemigos cuando basta con neutralizar a uno solo. Porque estamos aquí para ganar una guerra, no para hacer política. En Mordor no hay ninguna diferencia Eso es verdad Vale Siguiente misión Debes tener tres capitanes adeptos en Ciri Tungol ¿En serio? Tengo que coger a estos hippies Son mejores porque son conjuntos legendarios Esto es una locura Vale Ahora que algo he debo ¿A quién hablo de las nuevas víctimas? ¡Aporad! ¡BOOM! 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 Ah, son una hacha ¿Quién es este? Si tú te paras, te pararé yo Te pararé yo Es el protector ¿Qué pesado soy, tío? Reclutar Eh, vete de aquí Eh, retirada Ah, mira Ha engañado a la muerte ¿Qué? Ah, mira Ah, mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rodeadlo! ¡Joder! ¡Eh, otro más! ¡Reclutamos! ¡Tugo, amigo del esclavo! ¡Eh, me falta solamente uno, eh! ¡Eh, ahora tirada! ¡Bien, tengo el missions! ¡Bien, tengo elيد con meditation! Ahí está. Ahí está. Un más y el glotón. Oye, hombre. Puto gordo. Mira, ahí está. Que son niveles muy bajitos, pero bueno, algo es algo. Así me gusta. De tirada. ¡Sí, señor de la luz! ¡Está quieto! ¡Dale así en los huecos de la patria! Ya está, ya está, ya está. No puedes evitarlo. Este mismo. Dos niveles bajitos todos. Perfecto. Vale, ahora sí puedo hacer la misión, ¿no? Misión. Debes tener tres capitanes adeptos en Thirit, un gol. Tres capitanes adeptos, ¿cómo lo hago, tío? ¿Cómo andar? Ah, espérate. Claro, ¿esto qué es? Esto es Nurnen. Yo me tengo que ir a Thirit, un gol. Power bad. ¿Esto qué es? Claro, coño. Me voy a comer, que es hora. Pasadlo bien y buen fin de semana. Muchas gracias a esto. Disfrutad y que aproveche la comida. Tengo que ir para allá. Pero yo aquí no tengo... Claro, no tengo a ninguno, ¿no? No tengo a ninguno. Hostia, vaya a decir que está lejos, padre. No hay ningún capitán por aquí. Ahí está. Ahí está. No es problema. ¡Ese cuerpo está en los arbustos! ¡Atrifad al esclavo! Recibo un honor a presa. ¡Se ha congelado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ja, ja! ¡Pero sigues siendo un hombre! ¡Esa es la cuestión! ¡Que me quemo coño! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tanque de hombre de la rodre también. ¡La suerte está echada! ¡Que aún no la vemos! ¡El único modo de saber! ¡El resultado es jugar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No me puedo mover, tío! ¡No me puedo mover! ¡No tienes ninguna oportunidad, Tarko! ¡Vamos allá! 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 ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, inmunes de ejecuciones Hay un puto dragón o algo creo que arriba Hay un dragón y por eso me está dando por culo el dragón Sí, hay un dragón Lo acabo de ver el dragón Ay, perfecto Magnífico Ya eres mío Reclutamos Vale, ya tengo tres capitanes aquí en Minas Morgul Así que, perfecto Ya puedo hacer en teoría la misión Vale, perfecto Estoy cerca de... Estoy cerquita, ¿no? Cuando Bruce empezó a amenazar a mi ejército Supe que tenía que hacer algo Venga, vamos a ver qué misión hay que hacer Si... Yo quiero matarlo ya Nada más que matemos al pavo este Terminamos el directo de Sombra de Mordi Y pasamos a Billion to Soul Rápido y velozmente Que también me los quiero pasar Que no sé cuánto me quedará De Billion to Soul El camino envenenado Bruce ha capturado a tus adeptos Y lo ha envenenado Salen a los antes que los mate el veneno El bicho de los cojones, tío Qué bizarro ¿De dónde salen tantos bichos de eso? Déjame adivinar Has recibido otro mensaje de Bruce Sí, y no te va a gustar nada lo que ha dicho Ha hecho prisioneros a algunos de tus chicos Y los ha envenenado Quiere que sepas que si no te das prisa Morirán Hay que pararle los pies Mientras tú solucionas este desastre Yo seguiré tratando de dar con Bruce Ratback y la aparición Menudo equipo Me estás ignorando, ¿verdad? Un poco ¿Y es por qué he dicho primero Ratback? ¿Qué te parece la aparición y Ratback? ¿Mejor? Vale, este es el sitio Ve a hacer lo que te toca Y yo haré lo mío Que es igual que heroico e importante Vale, ¿dónde está? Ahí tenemos a uno No Ah, vale No quiero pelear con ella Sin que lo voy a dejar pasar Sí, supongo que había que estar aquí Perfecto Hace tiempo fui guardaespaldas de un Olog Que era pequeño para ser Olog Oye, si esos son los que yo he hecho Los capitales nuevos ¿Cuál está más lejos? ¿Ese o este? Vamos a ir a por este primero ¡Magnífico! Vamos a ir por la escalera mejor Yo creo Me pregunto qué pasaría si le cortara el cuello a la piel rosa Mientras gritas Debería tratar de averiguar ¡Es un traidor! Mira, ya que está esto Lo cojo ¿Qué tenemos eso? Lo cogemos también Venga, vamos a liberar a este Vale, solamente me queda uno ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué pateo me queda! Espérate, pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bum! ¡Bum! A los tres ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡De la otra lado! ¡Hostia! ¡Guau! ¿Qué viene? ¡Google planificador! ¡Saberás por lo que lo hiciste! ¡Bum! ¡Vamos a enfrentarse a vosotros! ¡Qué fácil, tío! ¡Venga, lo vamos a reclutar también Para nosotros Lo reclutamos para nosotros Y nos viene bien ¡Retirada! Vale, misión cumplida ¡Venga, hombre! Que quiero hacer ya más la misión esta ¿Cuántos me quedan, tío? Como me quede mucho Voy a pasar, ¿eh? Tres kilos Misiones... 78% Viaje rápido Venga, hombre Venga, hombre El dragón es la polla, tío Esto es mío, esta zona es mía Atena ahí un caminito más Sencillo Mira, por ejemplo ¡Ah! ¡No, mierda! ¿A qué le doy, tío? Chau, vamos Ah, perfecto Pues entonces Vale, creo que ha encontrado a Montaraz Reúnte con él Ay, sí, es verdad, tío Montaraz, o sea, aparición Debería decir Señor de la Luz ¿Cuántos nombres tienes? Da igual que es Montaraz Mi Montaraz ¿Seguro que era él? Lo he visto con mis propios ojos Habría ido a la cueva y lo habría rescatado yo mismo Pero seguro que hay guardias Si lo has encontrado seguro que Bruce quería que lo hicieras Es otra trampa No tienes buena opinión de mí ¿Dónde está? Pero era la cueva Hombre ¿A ti qué te pasa? Tienes un ejército que alzar y una guerra que ganar Y aún así aquí estás perdiendo el tiempo intentando rescatar a un Srak de Esther Bravo Bueno, será mejor que te des prisa Porque varios de mis Caragor se han despertado de muy mal humor esta mañana Y he decidido soltarles Y hace días que no comen Tienes que salvar a Montaraz Me quedaré aquí por si vuelve Bruce Tienes que salvar a Montaraz Debería saber que me he pasado un poco con el pobre patán Ese no es Montaraz, está claro Claro que no es Montaraz ¿Crees que he acabado de jugar contigo? Y de lejos ¡Corre! Esto va a ser fácil Esto va a ser fácil Toma por culo ya, hombre Madre mía Creo que algunas misiones son de relleno Totalmente, tío Pero totalmente, macho Venga ya, hombre No, ejército no Misiones Vale Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Y acaba con Bruce A ver si es verdad, tío De una putinetera vez, coño A ver si es verdad que me puedo cargar ya el puto Bruce este Y empezar con el otro juego Un poco lejos, pero bueno Piripipiri piripiri 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 ¿Qué dices, tío? Ah, no, me voy a enfrentarte a ti, compañero Déjate No tengo ganas de enfrentarme a nadie Venga, ¿dónde está el gilipollas? ¡Montaraz! ¡Encontré a Montaraz y a Bruce! Esto me suena de azgo ¿Este Montaraz explotará igual que el anterior? ¡No! ¡Esta vez es de verdad! Mientras tú caías en una trampa Y muy bien, por cierto, ¡yo encontré a Bruce! ¡Ese pedazo de Srak no llegó a verme! ¡Tiene a mi Montaraz! ¡Al de verdad! Yo me encargo No dejes que te vean No quiero más sorpresas Muy bien, genial Lo haremos a tu manera, sin jaleos Sí, mejor yo me manejo yo solo Bruce no nos espera Deberíamos atacar ya Montaraz es lo primero Montaraz es prescindible Lo más importante es dar ejemplo con Bruce Nos ocuparemos de él Pero tenemos que poner a Montaraz a salvo Creo que está operado con la aparición Le he oído murmurar para su suerte Menudo idiota ¡Se lo tiene a mi Montaraz! ¡Tengo que avisar a Raúl! ¡Enciende la alberada! Y no enciende nada a nadie ¡Cojones! A ver, vamos a subir primero para arriba No hay ¡¡Suscríbete al canal! No pensaba que de solo me pudierían llorar de mi forma No hay tiempo para si Bruce le hiciera esas cosas a mí ¡Es el Montaraz! Yo necesito ayuda ¡¿Ha sonado algo? Vale, perfecto ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tranquilo ¿Puedes andar? Me mataron de hambre Pero si puedo andar O correr Que es para ir a por Bruce Lo tomaré como un sí ¿Y ahora qué? Sigue al montar hasta el lugar Donde se encuentra Bruce Magnífico Un escarmiento que recordará todo Mordor Venga, ¿dónde? Ahora ando yo Ah, mira, ahí estás Hostia Nivel 40, chaval Eh... Se puede ir con ejecuciones Muy bien Deja que se enfrente esa gente ahí primero Deja que se enfrente de la mano No 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 ¡Suscríbete! A ver Gonzalo, peor que la muerte ¡Hostia! De lengua negra me avergüenza ¡No quiero al fuerte! ¡No quiero al fuerte! ¡Nunca quise al fuerte! ¡Nunca quise al fuerte! ¿Lo has quebrantado? Yo preferiría morir a vivir así Esa es la idea Vamos montaraz, salgamos de aquí Esto es bastante terrorífico Eres muy cruel, la aparición Todos los orcos se lo pensarán dos veces antes de desafiarnos Yo quiero el fuerte, no quiero el fuerte Pues a tomar por culo con Bruce Listo, Calixto Peor que la muerte Cáete y vuelve a levantar Que guay la misión, la ventaja esa Vale pues, ahora sí que sí Ya hemos terminado con esto Con el señor de los anillos Sombras de guerra Nueva misión tío, pero con estas misiones Este juego nunca termina De verdad Ya lo que quedan son estos Misiones de Nemesis Misiones de Asedios Las sombras del pasado Tela araña de destino Puertas de Idil Y artefasos condorianos Y desafíos Que bueno, desafíos no se... Y se tiene en cacero, ¿no? La verdad Y las expansiones, obviamente Así que bueno, nada, chicos Aquí se termina el señor de los anillos Sombras de... Bueno, la tierra media Sombras de guerra Un juego la verdad que Bastante, bastante Pero bastante largo de cojones El cual es decir Que me ha gustado mucho más Que la primera parte La de sombras de Mordor Que bueno Viene siendo el juego Básicamente igual El juego La temática Y lo que viene siendo El lore No cambia Así que es todo el mismo El juego siempre es lo mismo Lo único que han cambiado Es que bueno Puedes coger un dragón Puedes coger otras cosas Algunas habilidades Habrán cambiado Habrán puesto nuevas Y sobre el tema El tema de las guerras, ¿vale? Sobre que pueden atacarte tu... Lo que viene siendo tu... De estos Tu... Tu fortificaciones Y tú puedes conseguir Más fortificaciones Una cosa, un plus Por así decirlo Que le han dado a este juego Y hace que sea Un poco más divertido Pero bueno El juego sigue siendo Básicamente igual Es lo mismo Matar orcos Mundo abierto Hacer un par de misiones Y listo Así que bueno Voy a dejar de grabar chicos Vamos a pasar ahora A Beyond To Soul ¿Vale? Y... Antes de nada Esto lo vamos a poner por aquí Vamos a dejar de grabar